La reconocida futbolista y campeona del mundo, Megan Rapino, fue invitada por Joe Biden a la Casa Blanca. Allí brindó una conferencia de prensa donde elzó su voz de protesta por la desigualdad salarial que existe entre hombres y mujeres en el fútbol. Ella exige que ambos géneros ganen la misma cantidad de dinero. Además, he ayudado a todos mis compañeros, un compañero aquí, un compañero aquí, ganó cuatro campeonatos y cuatro gold medals para los Estados Unidos. Y a pesar de esos ganos, he sido desvaluado, disrespected y dismissed porque soy una mujer. Y a pesar de todos los ganos, he todavía pagado menos que los hombres que hacen el mismo trabajo que yo hago. Para cada tráfico, de los que hay muchos, y para cada ganador, cada tie y cada tiempo que jugamos, es menos. Y sé que hay millones de personas que son margenalizados por el género en el mundo y experimentan lo mismo en su trabajo. ¡Gracias!